Veamos un poco de corrección, detección y corrección de errores al importar datos en excel. Queremos saber los datos de aterrizaje por tipo de avión en los aeropuertos españoles y hemos encontrado en la web de AENA las estadísticas de tráfico que tenemos aquí por tipo de avión y por mes en todos los aeropuertos y tenemos la suerte de tener un botón de guardar que nos permite guardar en excel. Nos vamos a excel, ya hemos bajado ese fichero y lo abrimos. Lo primero que vamos a hacer es ver si coincide este total que viene aquí con la suma de todos estos. Es tan fácil como pinchar aquí, ir hasta abajo, pinchar con el botón izquierdo del ratón, es decir, mantener mayúsculas pulsada, pinchar con el botón izquierdo del ratón y aquí nos debería salir la suma. Si no suma lo mismo que hemos visto los dos millones ciento setenta y cuatro mil es que algún problema y aquí pone recuento pero no pone suma. Vamos a comprobarlo con poniendo una función suma aquí con más en vez de igual se puede poner más para empezar, suma y hacemos lo mismo. Pinchamos aquí, nos vamos hasta abajo, mantenemos pulsada mayúsculas, botón izquierdo del ratón pinchamos otra vez y ya cerramos la fórmula. Fijaos, nos suma cero. ¿Por qué? Porque lo está considerando como texto. Entre otras cosas porque ha cogido los puntos estos que le hacen perder el formato pero también habéis visto que sumaba cero. Entonces aquí tenemos dos maneras de, dos maneras de hacerlo. La, a partir del excel dos mil trece podríamos coger y meter una fórmula que es valor punto número, fijaos que pongo el más delante para no, en vez de poner el igual, valor punto número y cojo aquí y lo pego. ¿Veis? Esto ya le ha quitado los puntos, ya tiene un valor numérico. Esto lo puedo copiar hacia abajo y luego hasta aquí y luego hacia el otro lado. Ya me he pasado, vamos a ver dónde vale. Fijaos que el problema que me da esta fórmula es que en aquellos sitios donde pone una rayita, pues me va a dar un problema. Entonces para eso puedo hacer lo siguiente, venirme aquí, decir control L y reemplazar la doble rayita con un cero. Reemplazar todos y ya tengo aquí mi valor punto número, fijaos, ya tengo los valores de forma adecuada. Fijaos que ya tengo los valores. Entonces, aquí ¿qué haría ahora para quitarme encima esto que no me vale para nada? Bueno, me faltaría hacerlo con los totales, que también lo puedo hacer aquí con control C. Vengo aquí arriba, me voy hacia la derecha. Control V. Fijaos que antes he copiado demasiadas columnas. Aquí se me está repitiendo. Esto lo que hago es borrarlas. Solamente me hacían falta los doce meses, pues las borro con eliminar, perdón. Y ahora, ya lo tengo. Bien, ahora lo único que tendría que hacer es coger estos números, todos, copiarlos con control C y pegarlos encima de su valor diciendo botón derecho, pegado especial, valores. Y entonces, ya tendría aquí los valores que quiero que me suban una cosa y otra. Ya podría hacer los resúmenes que quisiera, ordenar lo que yo quisiera, pero esto ya son números. Voy a darle a control Z para deshacer y voy a darle a control Z para deshacer y deshacer y deshacer y deshacer todo porque quiero que veáis otra manera de hacerlo, vale. Ya tengo aquí esto. Voy a volver a reemplazar con control L las rayitas con ceros porque imaginaos valor punto número es una función que solamente existe a partir de Excel 2013. Si de esto lo quiero hacer en una versión anterior de Excel, ¿qué puedo hacer? Pues puedo hacer un truco, un truco que es el siguiente, que es seleccionar todos los valores, vale, fijaos aquí, ahora voy a apretar las mayúsculas, le doy a la flecha de hacia abajo y a la tecla de fin y entonces me iría abajo del todo, se me ha ido un poco, da igual, lo voy a hacer a mano, me vengo hasta aquí, aprieto las mayúsculas, cojo esto, con la tecla izquierda del ratón, cojo, aprieto control C y ahora lo que voy a hacer es irme a un sitio vacío del, de la hoja, dale al botón derecho del ratón y decir pegado especial y en vez de decir valores le voy a decir que me lo sume a lo que hay, fijaos que para esto tiene que estar vacío lo que hay debajo porque si no pues hacemos un desastre, pero si me lo suma a lo que hay fijaos que lo que era un texto lo ha convertido en un número y ahora sin soltarlo le doy a control C porque aún ya lo tengo seleccionado todo, vengo aquí, me pongo aquí, le doy al botón derecho del ratón, le digo pegado especial y le digo que pegue valores, fijaos que aquí puedo pegar valores, puedo pegar fórmulas, puedo pegar comentarios, puedo pegar sumando o restando lo que ya hay, puedo transponerlo, sea lo que eran filas que fueran columnas, esta es una herramienta bastante potente, de todas maneras voy a pegar aquí y fijaos que ya tengo aquí los números que ya me suman el total de todas las distintas divisiones, el total de la columna de totales, ahora ya puedo venirme aquí y borrarme estas columnas que ya no me sirven para nada porque lo he pegado como valores, le digo que eliminar y ya está, fijaos hasta qué punto es necesario realizar una comprobación de que los valores son los adecuados, sobre todo si estamos importando muchos datos hay que ser muy maniático, hay que ser paranoico metiendo sumas de comprobación y viendo que sumas cruzadas, sumas de filas con columnas y luego sumar toda esa fila o una, como habéis visto si tenemos una fila de comprobación hacer la suma nosotros, que esas cosas coinciden, de hecho hay grandes errores en el mundo de los negocios por culpa de fallos de Excel, aquí tengo recopilados unos cuantos, por ejemplo en los Juegos Olímpicos de Londres en cuatro de las sesiones de natación sincronizada se vendieron diez mil tickets de más por un error de una persona que puso veinte mil en vez de diez mil en una casilla de Excel, luego tenemos que cuando Barclays Capital compró parte de los activos de Lehman Brothers que estaba en bancarrota, compraron ciento setenta y nueve contratos que no querían comprar por un error de Excel y aquí tenemos otro más que es este de aquí, que por Transalta que es una compañía de generación de electricidad, compró por error una serie de contratos de transmisión eléctrica en dos mil tres de veinticinco coma tres millones de dólares canadienses por un error en la hoja de cálculo, que dice que fue literalmente un error de copia y pega de una Excel que no detectamos cuando hicimos nuestra ordenación de pues las compras de las pujas que íbamos a hacer en la compra de estas, de estos derechos de electricidad. Fijaos como de grave puede llegar a ser un error en tratamiento de datos en este caso de Excel, con lo cual es muy conveniente ir añadiendo sumas o ir añadiendo comprobaciones que podamos comparar la suma hecha de una manera con la suma hecha de otra que nos coincide y también podemos ver que nos den valores razonables, por ejemplo, si nosotros sabemos que más o menos los movimientos en España de aviones son del orden de dos millones de movimientos al año y nos saliera veinte millones o nos saliera doscientos mil ya sabríamos por intuición que eso no está dentro de los márgenes. Podemos hacerlo así poniendo sumas de comprobación cruzadas o podemos poner casillas que nos detecten en la suma si está entre unos márgenes y si está fuera que nos la ponga en rojo para poderlo detectar fácilmente.